La expedición Villanino trata de homenajear al barco que trajo los restos de San Martín. No puede ir cualquiera porque es un lugar que está protegido, digamos, es un patrimonio cultural. Es importante porque, bueno, es uno de los primeros documentales que sigue en protocolo científico. Vamos a llevar una placa donde vamos a instalar y dejar en conmemoración al barco que fue el que trajo y el que trajo los restos de San Martín. Acá está la isla y el barco está hundido de este lado, en nuestros islotes. Por lo tanto, vamos a tratar de fornear a 50, 60 metros del lugar. Y nosotros... Bahía Camarones es un pueblo pequeño de historias enormes. Por ejemplo, conserva casas idénticas a la de nuestras Malvinas. En Camarones vivió Perón. El papá de Perón fue jefe de correo aquí. El puerto de Camarones supo ser el más grande de Argentina. Pero una de las historias más profundas de Bahía Camarones se esconde frente a sus costas. La maravillosa y helada Patagonia esconde secretos y misterios. Uno de esos es el de la Goleta, el Vapor Villarino. Famoso por haber traído los restos de General San Martín. Pero vamos a ver que en ese naufragio su bodega se escondía otros secretos también fascinantes. Imagínate esto como una gran máquina del tiempo. Vamos a viajar 120 años atrás. En esas islas se estrellaba la Goleta Villarino. Y empezaba este viaje de que vas a ser protagonista. El equipo de TN, Expedición Villarino, está listo. Los buzos Gerardo Zapia, Luis Jordán, Juan Rodríguez, El Tano Borse, Gastón. Prepararon durante un año lo que vas a ver en pocos minutos. La idea es llegar al naufragio que es en la Isla Blanca. Que está justo a espaldas mías. Lograr poder relevar el área, el yacimiento. Y luego colocar una placa en conmemoración al transporte de los restos de San Martín. Es una placa especial. Está autorizada. Sí, es una placa autorizada por el Instituto de Arqueología Nacional. Fue aprobado por ellos y además por Parques. ¿Y el Instituto San Martín ya no participó? También. Fue el que nos dio todo el texto de la placa y nosotros la pusimos en una placa de la inoxidante. ¡Cuidado en la aula! ¡Cuidado en la aula! Bueno, es un placer estar acá tratando de lograr un documental histórico que va a ser poder bucear, conseguir imágenes, hacer revelamientos de los yacimientos de lo que fue el buque de la Armada, el Villarino. ¿Por qué este documental es histórico? Es histórico porque, bueno, va a ser el primer documental que va a ser totalmente realizado bajo los parámetros y los permisos arqueológicos, bajo los parámetros y autorizaciones con la prefectura de la Argentina, con un apoyo increíble del Comité San Martíniano, de la gente que está a cargo de todo esto, que es un montón de gente. ¿Cualquiera puede ir a bucear o se necesitan autorizaciones? No, las autorizaciones las tenemos que tener, no puede ir cualquiera porque es un lugar que está protegido, digamos, es un patrimonio cultural y nosotros ya tenemos todas las autorizaciones, tanto de prefectura como de parques nacionales y de la gente de patrimonio cultural. Luis Jordán se refiere a estas autorizaciones, aprobación del gobierno de Chubut, autorización de prefectura naval argentina, aprobación de la placa del Instituto San Martíniano. Esta es la placa que llevaremos al fondo del mar. Fue donada por trabajadores de un humilde taller de Comodoro Rivadavia. Ella es Ayelen Belastín. Es un honor poder haber hecho este trabajo y bueno, gracias a Euge que nos contactó y bueno, ahí nos sumamos y nos copamos con esta idea de hacer la conmemoración. ¿Llegó el momento? ¿Vamos a llevar esto? Sí, la verdad que es un largo sueño, profundo, en realidad, bueno, iba a estar en el fondo marino al lado de los restos del naufragio transporte, bueno, villarino. Pero una parte clave sería el aval del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Su directora es la prestigiosa arqueóloga subacuática Dolores Elpi. ¿Por qué es importante respetar estos sitios arqueológicos? Como cualquier sitio arqueológico, forman parte de nuestra historia, forman parte de nuestra identidad, forman parte de nuestro patrimonio y el Villarino es un sitio arqueológico más. El protocolo para buceo consiste en ser sumamente cuidadoso con la flotabilidad y con cualquier actividad de buceo en el momento en que uno se aproxima al sitio, para no mover las piezas, no cambiarlas de lugar, no alterar en absoluto la ubicación que tienen. ¿Hay una cuestión de mareas? ¿No es sencillo hacerlo esto? No es sencillo porque sobre todo en nuestro mar patagónico las condiciones no son fáciles. Tenemos corrientes, tenemos amplitud de marea, tenemos a veces poca visibilidad, tenemos algas, y todo eso dificulta la estadía y el buceo junto a un sitio arqueológico. ¿Este barco trajo los restos de San Martín? En su primer viaje, después de construido en Inglaterra, pasó por Francia, ahí recogió los restos de San Martín que había fallecido 30 años antes, en 1850, y los trajo hasta Buenos Aires cumpliendo el deseo del general de que sus restos permaneciesen acá en el país. ¿Y es importante además de esto? Sí, es muy importante porque después de ese primer viaje hizo 100 viajes más a la Patagonia durante 20 años. Fue uno de los primeros barcos que hacía viajes regulares a la Patagonia durante todas las épocas del año, y cada 30 días aproximadamente. Y ayudó a fundar diferentes poblaciones, primero a través de las superfecturas marítimas que se fueron creando en la Patagonia, y después a partir ya de las mismas poblaciones, a las cuales se abastecía, llevaba, transportaba pasajeros, encomiendas, carga, y también ayudaba a extraer los productos de esas poblaciones, como ser cereales, cueros, lana. Con todas las autorizaciones listas, en Bahía Camarones empezaron los chequeos de todos los equipos, y una primera inmersión de prueba. Estamos probando los trajes secos para protegernos del agua helada, y probamos flotabilidad. No debemos tocar el lecho marino. La próxima vez, ahí abajo estarían los restos arqueológicos del villarino. Nada debe fallar, porque estamos desafiando a la helada Patagonia y al peligroso mar argentino. Para viajar al pasado, la expedición Villarino se apoyará en la más moderna tecnología. ¿Qué es esto, Juan? ¿Qué es? Bueno, mira, mañana vamos a utilizar esta full face, que te va a permitir a vos comunicarte con el buzo 1 de la prefectura, y comunicarse entre ustedes, y ir comentando lo que van viendo a medida que vamos recorriendo el naufragio. Por acá vos vas a tener el auricular, que se va a colgar en tu oreja, y un micrófono interno que te va a permitir perfectamente hablar. Como ves una full face, vos vas a estar toda tu cara, va a estar dentro de una cámara de aire, y eso te va a permitir hablar perfectamente. ¿Yo voy a poder escuchar al buzo 1 de prefectura? Sí, sí, vos vas a poder escuchar al buzo 1 de prefectura cuando yo te ponga el auricular antes de entrar al agua. ¿Dónde está la zona de micrófonos? Entonces, el micrófono se coloca acá, en este lugar, acá adentro, se saca este tapón, y vamos a colocar el micrófono, y ese micrófono es una cápsula que está sellada, que no importa que se moje, entonces vos vas a poder hablar perfectamente como un micrófono de calle. Me está conectando el aire, para después poder inflar, y estar más cómodo. Los trajes secos permiten mantener la temperatura y evitar la hipotermia. Los fríos 9 grados del mar patagónico se sienten, pero es soportable, gracias a una capa de aire que se insufla, presionando un botón ubicado sobre el pecho del traje. Nos protegen también los guantes y el casco. La clave estará en mantener una buena flotabilidad, no caer sobre el fondo para evitar dañar los restos del yacimiento arqueológico, cuando vayamos a buscar al villarín. Estábamos en plenas prácticas, cuando los dueños de la zona se acercaron a ver quiénes eran estos intrusos. Equipos estancos especiales para cámaras digitales de alta definición. Difusores de luces que necesitaban una adaptación. Estos son luces que se utilizan para buceo en cuevas o buceo en naufragios, que se adaptaron con un brazo al equipo de filmación. Tienen cubre la misma función. En realidad, los equipos de filmación son iguales. Prefectura Naval aportó para el monitoreo y nuestra seguridad un robot sumergible de última generación y buzos con modernos cascos llamados Kirby Morgan. El buzo está equipado con máscara, modelo KMB 28, iluminación de cámara e iluminación. Cable, son mangueras de suministro de gases respirables, en este caso vamos a usar aire comprimido. Una manguera que es el neumoprofundímetro, que es quien nos va a estar indicando a través de una consola que está citada en popa del semirrígido. El semirrígido brinda la profundidad a la cual está trabajando el buzo. La manguera amarilla y roja es iluminación y cámara. Con esta tecnología no solo vamos a desafiar al mar, también vamos a desafiar al tiempo. Para encontrar la nave que trajera los restos del General San Martín en 1880, vamos a bucear en la historia. El transporte fue construido en Gran Bretaña por los astilleros Camel de la Laird Brothers. Astilleros históricos, creadores de la Birkenhead en 1845, de la Robert en 1858, La revolución del acero y el vapor usó al villarino como base para el poderoso y moderno Cefalonia. El villarino fue concebido con lo más moderno de la época, pensado para transporte de tropas hacia la Patagonia ante un eventual conflicto con Chile. Por eso tenía capacidad para transportar a 500 soldados totalmente equipados. Velocidad 11 nudos, unos 20 kilómetros por hora. Armamento, dos cañones Armstrong y dos ametralladoras Hotkeys. El hora, largo, 54 metros 58 centímetros. Manga, es el ancho, 9 metros 14 centímetros. El costo fue de 18.000 libras. De 1880 volvemos al siglo XXI. Al otro día empezaría la expedición. Eran los toques finales después de un año de preparativos. El propio camarógrafo, Federico Gandolfi, recibió instrucciones de buceo y comunicación. Ellos van a chequear tres cosas. Primero, todo lo que hagamos, van a chequear que estemos siguiendo un protocolo científico y que la placa se coloque. Exactamente. Y todo eso vamos a grabar. No solo el dron. Sí, porque tengo una imagen ahí al lado del mío. Exactamente. Exactamente, sí. Y todas las comunicaciones de ellos. Perfecto. O sea, yo los voy a ver a ustedes. Exactamente. En la cámara. Va a ver todos nosotros. Buenísimo. La idea es comenzar a registrar el área para lograr poner la placa en un lugar donde no afecte el crecimiento. Alejado y lo más profundo posible. A ver, ¿qué era la temperatura del agua? La temperatura del agua ayer, por lo que vimos probar, nos marcó 11 grados, así que hoy calculo que el agua va a variar más que eso. Estará en 10, 11 grados. 10, 11 grados. Ahora, es un lugar donde hay movimiento turco. Sí. Eso es lo que tenemos que evitar. No, no. Nosotros debemos tratar de fondear lejos de esa, digamos, diferencia de lo que hacemos que está cerca de la isla, que es como un vaivén, que eso nos dificultaría la frutabilidad. O sea, tenemos que estar bastante alejados de esa... A ver, si yo estoy acá, y este es el fondo, yo no tengo que tocar el fondo. No, 80 kilómetros es el protocolo. Ya, después. ¿Y 80 centímetros de grisito? A la altura de la gris. Eso es lo que vamos a ver a la altura de la gris. Todo en Bahía Camarones está relacionado con el mar. Su escuela de agricultura, única en Argentina. Sus casas idénticas a la de nuestras Malvinas. Pura alma patagónica ligada al mar y a un naufragio. Bueno, el villarino es muy simbólico. Capaz que, no sé si vieron, que tenemos una pintura a la entrada del pueblo donde recuerda esto. Mirar Islas Blancas, que es el lugar donde... Naufragó. El villarino es recordarlo siempre, ¿no? El villarino, por supuesto, como lo comentábamos y estábamos parte de esta historia, era todo, ¿no? Era el barco quien traía todo lo que este lugar necesitaba y, por supuesto, las cosas más importantes y con referencia a, en su momento, a los restos de General San Martín. Correo, comida... Todo, todo lo que esta zona y este lugar físico necesitaba para lo corriente y para el de todos los días. Así es que creo que su misión de venir hasta estas costas y sus 101 viajes fueron muy importantes. Así era el poderoso vapor villarino, uno de los buques más modernos de la época. Los restos de San Martín fueron ubicados en la popa de la nave, en el camarote del capitán. En las bodegas cargaron pertenencias y galardones recibidos por el Libertador de América. Ese era el viaje inaugural del villarino. Nadie imaginaba que nueve años y cien viajes después la historia de esta nave terminaría hecha a pedazos. En la tranquila noche del 16 de marzo de 1899 el vapor se estrelló contra las Islas Blancas. Las filosas rocas abrieron el casco y el villarino empezó su agonía. El capitán ordenó abandonar la nave mientras el mar azotaba al metal. ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué el barco chocó contra unas islas claramente marcadas en los mapas? No hubo muertos porque los náufragos fueron rescatados por el crucero 9 de julio. El equipo de la expedición villarino va a convertir al mar en una máquina del tiempo. Retrocederemos 120 años para saber qué le pasó a una nave tan emblemática. Todavía hay el capitán con José Rodríguez. ¡Vamos! Llegó el momento. Solo teníamos tres días, tres intentos para llegar al naufragio. Empieza la aventura. Un pasaje a lo inesperado. Un viaje a nuestras historias profundas. La expedición villarino. ¡Esa! ¡Pum! ¡Aquí me la pucina! ¡Ranzini! ¡Ranzini! Nosotros vamos a bucear villarino ahora. Mira. Bien. Vamos. Vamos a ver. Baja abajo. Sí. ¿Te animás? ¿Eh? ¿Te animás? Son metros, eh. ¿Eh? Son metros para abajo. ¿Y cómo va a estar el tiempo hoy? Bien, libre. Producción hermosa. ¿Sí? ¿Es áfilo, no? ¿También? Abajo no sé. No, no lo he ido nunca. Pero, gracias a Dios. Mejor que sea así. Yo, arriba siempre. Vamos. Lo veo. Llegó el momento para el que tanto nos preparamos. Si hicieras un corte transversal, por ejemplo, como si fuera una ecozonda, ¿cómo sería el corte? Esto sería las roncas. Sí. Acá, el agua estaría por acá y esto estaría en este interconecho. Y el barco, si lo pudiera dibujar como va. No, no, no. Sería una cosa así. Así. Eh, ellos, ¿dónde nosotros vamos a fombear? Nosotros estaríamos fombeando por este sector donde no tocaríamos nada de lo que tenga que ver con el desecimiento. ¿Eso está bien? Sí, sí, sí. Sí, está además por el tema de las olas y eso, tampoco en las lanchas es conveniente de que se vayan muy cerca porque hay bastante movimiento. Teníamos solo tres días, solo tres intentos para llegar al naufragio porque luego se vendrían semanas de mal tiempo. Esta era la primera de esas tres oportunidades. nos propusimos encontrar los restos del Villarino, la nave que trajo los restos de San Martín y que naufragó frente a estas costas hace 120 años. Apenas se ven los pesqueros en la bahía de Camarones, ahí ya tenemos los equipos listos, las máscaras, full face, los chalecos y acá la tripulación, los integrantes de la expedición Villarino están preparando los equipos y estamos pronto para partir rumbo al errante. ¿Hacia dónde vamos? Justo hacia donde está el sol. Justo ahí. Ahí están las zonas de Islas Grandes donde encalló el vapor. Hacia ahí vamos. ¿Listo? Voy 12. Sí, señor, para dar salida. para dar salida. Sí, señor, Vamos, cada recibido, fuerte y caro, 5,5. Quedá atento, canal 16. Ok, capi. Vamos, que viene ahora. a poco de salir del puerto, algo no sonaba bien en los motores y de pronto. Todo se rejita. Todo o qué? Lo limpiamos hoy. Los motores del errante no funcionan. Prefectura nos tenía que remolcar de regreso al puerto. La alegría del inicio se convirtió en silencio. Silencio y caras de frustración. La expedición no estaba saliendo bien. En medio del silencio y el desánimo, al menos alguien se acercó a consolarnos y a recordarnos que el mar patagónico tiene sus tiempos. Nos dio ánimo. El errante no arranca. Los tanques de combustible habían condensado agua. ¿Cuál es el acelerador? ¿Cuál es el acelerador? No. ¿Cuál es el acelerador? No. ¿Cuál es el acelerador? ...en el filtro de combustible para bipasear uno de los autores le van a poner el combustible directo y después si anda ese vamos a hacer el mismo bipap를 en el segundo. ¡Halgurrrrrrrrrrrrrrrg! ¡Vamos! 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 Van a hacer un bypass entre los tanques de combustible con el combustible malo. ¿Y este tanque? ¡Sí! ¡Para controlar! Por lo menos para probar. Después si no hay que sacar los motores y limpiar los dos. ¡Mucho mejor! No hubo caso. Había que aceptarlo. Se nos había escapado el primer día. Y había que programar el día siguiente. Mañana, teniendo en cuenta que tenemos el amanecer. Ya con el sol por arriba del horizonte, cerca de las 7, 30, 8 de la mañana. A las 9 tendremos que estar con embarcación. Y todos los equipos de arriba listos para las armadas. ¿Y el errante va a estar cargado ya? El errante debería estar listo a las 9 de la mañana, tiene que salir el agua. ¿Y me matas con esta lejana? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Si salvo! ¡No, no, no! ¡No, no! Día número dos. Ahí está el errante con sus motores reparados. Ya habíamos perdido una oportunidad. Nos quedaba solo hoy y mañana para encontrar al vapor villarino y honrar al general San Martín. Luego de estas 48 horas, el clima empeoraría y ya no podríamos intentarlo. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora empezamos. Empezó la expedición. Vamos, ¿eh? Listo, perno. ¿Listo? Pará, pará. Vamos. ¿Abre ese? El otro, no. El recto. Aguantá, no, no, vamos al agua, vamos al agua. Pero algo no andaba bien otra vez. Pará, rembalá. Bueno, pará, pará. Increíblemente, no había agua en el puerto. La bajante era extraordinaria. Extraordinaria como nuestra preocupación. Pero el Tano Borsi ni nadie iba a nadarse por vencido. Para empujar al errante al agua, intentó una maniobra extrema. Quería cortar la linga. El errante se niega y de pronto... Perdimos otro día. Ahora solo restaba una chance. Mañana. Luego de eso vendrían semanas de mal tiempo, imposibles para el errante. Errantes. Estábamos nosotros. Pero justo a tiempo, en este desafío al tiempo, apareció desde el pasado un pionero del buceo. Vino a darnos ánimo toda una leyenda del mar, en estampa y apodo. Yo me llamo Mariano Medina, me dicen Maleo, más conocido como Maleo. Y integramos el grupo que vino, que localizó los restos del buque de Villarino, el Almandar Escrófano. Te estoy hablando ya del año 70. Primero de mayo. ¿Eran pioneros? Casi diría que sí, que se era un pionero. Estas imágenes son todo un documento. Año 1970. El Maleo Medina y los pioneros del buceo exploran al Villarino. Sacaron la hélice que hoy se exhibe en Puerto Madryn. Juntos formaban la mítica hermandad del escrófano. Grupo de amigazos todos, hacemos excursiones por todos lados. Algunos ya no bucearon, el único que están activado soy yo. Otro más no queda ninguno. Algunos no están más ahí, otros ya no bucean más porque están ancianos como yo, pero yo sigo buceando. ¿Sigue buceando? Sí, no profesionalmente, sino deportivamente. Pero, ¿qué edad tiene? 78. ¿78, Pirula? Sí. Sí, 78 años, del año 39. ¿Y cómo se siente? Está más bien. Ahora vino a trabajar acá un barco. ¿Sigue trabajando? Yo le ayudo mucho a mi hijo que es el que maneja todo el circo ahora. ¿Y qué le parece este documental que estamos haciendo? Mirá, me parece excelente. Cuando me enteré me dijeron qué bueno. Realmente lo que han hecho, y después la parte científica que hacen también es muy buena. Me pareció excelente la idea y muy buena la gente que está con ustedes. Todos son profesionales, ya lo veo. Y solo resta felicitarlo. ¿No importa la edad? ¿No importa el frío? No, no, no. Ahora con los trajes lo equivoqué. Ahora es la papa. Mirá, mirá, mirá. Tenemos trajes secos. ¿Esto que es la copropa de acá? Y nos lo apretaron. Esto es bueno. Sí, sí. ¿Eh? No, con esto no podés tener frío. Es un traje que... Son buenos equipos estos. ¿No tenés frío? No, no. ¿Y vos qué te metías? ¿En cuero? No, no había neoprens en aquellos años. ¿Qué usabas? Me ponía un pulóver a veces. Trajes secos, ya los veo ahí. Se manejan bien. Pero yo sentí frío, malevo. Falta de práctica. El malevo Medina, generoso, se quedó a darnos clase y a darnos ánimo para emprender mañana nuestra última oportunidad. Si mañana no llegábamos al naufragio, ya no tendríamos otra chance, porque se venían ensañados temporales. Un año de preparación se definiría en apenas 24 horas. Tendríamos nuestro último intento, buscar al villarino. Pondríamos a prueba a hombres y a equipos. Trataremos de encontrar las historias profundas con la expedición Villarino. La primera luz en el horizonte. Las seis y media de la mañana, amanece muy tarde acá. Este es nuestro tercer intento. En el primero, problemas con los motores. En el segundo, increíblemente no había agua en el puerto. Guarda. Ahí está. Ahora están cargando el errante. La tercera oportunidad. Vamos por el villarino. Vencimos los contratiempos. Era ahora o nunca. Última chance para buscar al barco que trajo los restos de San Martín. El clima era tenso, pero estábamos concentrados en el intento. El mar tendría su último veredicto. Juancito, ¿qué onda el viento? ¿Eh? El viento. ¿Es menos lo que esperábamos? No, se mantiene estable. Creo que vamos a tener buena navegación y como la isla está justo del lado donde viene el viento, vamos a tener reparo del lado de trabajo. Viento del este. Viento del oeste. Viento del oeste. Vamos a tener un poco más complicado para volver, pero para ir, vamos a ir. Viento del oeste. Lo importante es ir. Por supuesto. La tercera oportunidad. Tano, ¿cómo viene todo, Tanito? Bien. ¿Bien? Viento del oeste. ¡Ven, ven, ven! ¡Tenela, tenela! ¡Tenela, tenela! El bote gris es el de Parques, que representa también poder seguir el protocolo de Instituto Nacional de la Antropología. El bote anaranjado es el clásico de prefectura. Damos rumbo a la zona del naufragio. Hace frío hoy, ¿eh? A bordo del errante llevamos una apreciada carga. La placa en homenaje a San Martín, aprobada por el Instituto Sanmartiniano. Casi una hora de navegación. Llegamos al sitio donde empieza este documental. Ahí está. La saliente del complejo de Islas Grandes, donde el villarino impactó. Lo rompió todo. Los restos están por un sector... No podemos dar las coordenadas precisas en una cuestión de protocolo. No cualquiera puede venir acá. Hay que seguir los permisos correspondientes y de eso se trata. Tener memoria, valorar lo nuestro, pero siempre respetando lo que es el protocolo de arqueología. Antes de sumergirnos, Titano Borchi cumpliría una importante ceremonia. Pedirle permiso al mar y agradecerle por una vez más. ¡Oh! 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 Hay que saludarlos primero. Pedirle permiso. Pedirle permiso. ¡Saludito! ¿Te pediste permiso al mar y agradecerle? Sí, ahora tenemos las paredes. Y agradecerle. Y lo agradecerle. Por una vez más. Se agarran la luneta y el regulador. Está perfecto. Está perfecto. el momento había llegado colocan la máscara que permitirá comunicarnos en la profundidad iremos a bucear en el pasado y 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 este es el centro del villarino gracias a la tecnología reconstruimos el corazón de la nave la transmisión su famosa hélice su timón el casco la superestructura cobra vida desde la profundidad y sale del olvido una pieza de nuestra historia hundida en 1899 la 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 El equipo de Todo Noticias está trabajando bien bajo protocolo científico. Tengan en cuenta la corriente y que ninguno de la expedición toque los restos. Comprendido, el equipo se mantiene 80 centímetros de los restos según protocolo INAP. Hay mucha corriente, al momento el anómetro me indica 120 bar, computadora indica 11 metros de profundidad, traje de seco y full face, operando óptimo. Es un honor estar tan cerca del villarino. Para todos nosotros, poder encontrar los restos, era, es muy importante. Lo pensamos así, lo soñamos así. Ahora viene un momento clave. Bajar la placa en homenaje al general San Martín. Estamos emocionados en esta helada y moderniza la profundidad. Uso 2, uso 1, temperatura del agua. Recibido, temperatura 9 grados, visibilidad óptima. Todo normal, todo normal. En zona de naufragio, procedemos a ir bajando. La placa de homenaje, asistidos por la bolsa de reflotamiento. ¿Qué significa para la prefectura estar en este momento, en este homenaje de Buso 1? Es un orgullo muy importante para la fuerza estar acompañando esta expedición. ¿Uso 1, cómo será que estamos procediendo la maniobra? Sí, están esperando acorde al protocolo. Es un momento muy especial para nosotros. Más de un año de preparación y la placa está a pocos centímetros del lecho. Se aproxima. Contacto. La placa hizo contacto. La expedición Villarino le rinde así su homenaje al general San Martín. Se quitan los aparejos. Cada integrante del equipo, martillamos los elementos de sucesión. La placa dice el homenaje al navío Papón Villarino, 1880-1899, que transportaron los restos del general Don José de San Martín. Superficio de Buso 1, plata colocada en el monaje al general San Martín. Hemos cumplido un sueño aquí en la profundidad con estos profesionales. Cumplimos lo planeado. Salió lo planeado. Gracias, Gerardo. Gracias a ustedes y al equipo de Museo DTN. Así concluye la expedición Villarino. Queríamos honrar al pasado, a los pioneros, respetando los protocolos científicos y mostrarles la belleza de la Argentina profunda. Una vez más, gracias al equipo. Bravo. Expedición Villarino. Esta transmisión. Emergemos del pasado. Vamos al presente. Vamos a la superficie. ¡Gitaro! ¡Que lo suelten! Antes de irnos, las islas y el mar que hundieron al Villarino se reservaban una sorpresa. Aquel mar que no nos dejaba entrar, ahora no nos dejaba salir. El ancla estaba atorada. El viento nos empuja contra las filosas islas y de pronto, el choque. El errante resistió el golpe. Luego comprobaríamos que la brava isla dañó la hélice del errante. Tal como dañó la hélice del Villarino, 120 años antes. El golpe al errante había sido bravo. Solo faltaba un tripulante a bordo. ¡El último tripulante! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Gerardo Zapia. Misión cumplida. Convertimos al mar en una máquina del tiempo. Honramos al general San Martín, al Villarino y a los pioneros del buceo. Al cabo, dentro de algunas décadas, dirán que unos locos primero y otros locos después, bucearon en la historia y navegaron en la aventura. Buscando historias en el horizonte. Donde nada es imposible. La ciudad deickerio. La ciudad de cả cortecolina. ¡Gracias!